Y si lo damos a enterar de todo solo tiempo, hola, chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy, chavales, y chavales, están así, chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir y por hoy, Sergio, una cosa muy importante, una cosa muy especial y un vídeo también muy, pero que muy chulo que tiene que ver con un auténtico equipazo argentino que gracias a este videazo ya va a conocer su próxima primera equipación y también de forma conjunta su próxima segunda equipación, porque hoy voy a hablar de lo que la marca Díaz le ha preparado a Boca para esta próxima campaña. Hace poquito hice un vídeo solamente de la próxima primera de Boca, también hace poquito he revisado con bastante detalle la próxima segunda de Boca, pero hoy, para terminar este día tan espectacular del mes de julio, me gustaría compartir a la vez la próxima local de Boca y también, obviamente, la próxima segunda equipación de este equipo que está en el top de la marca alemana y que, obviamente, siempre recibe bastante amor por parte de esta marca tan importante. Han visto que Díaz no me gusta porque me encanta que Díaz haya visto a Boca para quererle, pero lo que no me gusta nada es que Díaz, mientras, no quiera nada a River, porque River, en comparación con Boca Juniors, tiene un equipazo local mucho marafea. Esta ha sido la actual de Boca, ha sido algo glorioso y súper currado, pero, en cambio, River ha utilizado este equipazo local que no presenta nada de trabajo y que es una auténtica basura. Esta equipación de River presenta solamente color blanco y color rojo, no hay en ella nada de color negro y es, evidente, idéntica a esta de Perú. Esto de Perú se lanzó hace un año y luego, un mes después, vimos a River presentar esta equipación que era idéntica a esta. Aquí no hay curro, aquí vemos algo idéntico a esto, pero en Boca, mientras tanto, vimos algo espectacular lanzándose en agosto y vimos algo que a mí me encantó, porque en ella hay un graficazo en esta zona superior y también, por ejemplo, en esta zona inferior. Querían hacerlo las Díaz, algo nunca antes he visto, querían hacerlo las Díaz, algo espectacular y lo hicieron porque Boca nunca antes ha tenido un equipazo local como esta. En ella hay graficazo en estas zonas y luego ya el amarillento es el secundario, pero, aunque sea secundario, hay mucho color amarillento porque aquí hay amarillento, aquí también, en el logotipo nuevo que aparecía por primera vez en esta equipación también había amarillento y luego, en este costado y en este, y también, por ejemplo, en esta zona inferior trasera también había amarillento. Esto me encantó, pero lo más especial era ver un graficazo nunca antes visto que nos hacía apreciar una equipación que tenía una manga en un estilo y otra manga en otro porque esta manga, ni mucho menos, era idéntica a esta. Esto es lo actual de Boca, pero esto pronto van a cambiarlo al igual que también van a cambiar pronto esta segunda equipación. A mí esta me enamoró, tío, porque en ella hacían los rodillas un guiño muy claro a esta equipación antigua y, por tanto, ponían una zona horizontal con azul aquí arriba, el sponsor, y luego ya otra zona horizontal con azul aquí abajo. Dos zonas horizontales para hacer un guiño a esta equipación y una mejora contundente por haber puesto un cuello como este, porque mirad qué pedazo de cuello. En él había azul, pero luego con un color azul más brillante ponían las estrellas que siempre vemos en este escudo de Boca. Aquí estrellas, aquí en este cuello de la segunda equipación actual, también esto actual, esta actual también, pero pronto van a cambiar esta equipación por una nueva y esta local también por una en la cual tendrá, obviamente, esta temática nueva. Eso lo compartí hace tiempo en exclusiva porque esto lo hace la Díaz en este 2024 y a mí esto, aunque es nuevo, lo siento mucho, no me gusta mucho más que lo anterior. No me gusta más que lo anterior y no me gusta nada porque van a hacer un guiño a esta temática antigua y, por tanto, pondrán en esta temática cuernos por aquí y también lugares muy amplios por aquí y por aquí. Esa temática se aparece en imagen y ya, por ejemplo, la hemos visto cargándose esta equipación de Argentina porque esta local de Argentina se va a la mierda por esta temática. Ponen lugares amplios por aquí y por aquí con azul celeste y luego los cuernos de esta temática obligan a cortar estas líneas verticales laterales de esta local de la selección de la OMSI porque esto y esto no está igual que esta línea céntrica. Aquí hay una vertical normal con celeste pero esta y esta se cortan y esto es lo que a mí, te lo juro, no me gusta para nada. Aún así, la temática en Boca mal no quedará y la veremos en este equipaje local que hoy voy a apreciar junto a la segunda. No quiero hacer un vídeo de la segunda y luego otro de la primera porque ya lo he hecho y, como ya lo he hecho, quiero mostrar las dos a la vez y mostrarlas en la misma imagen porque esta imagen la ha compartido marto-m3 en Instagram y es una imagen en la cual se ve la equipaje local junto a la segunda y también incluso las podemos apreciar con esta versión de manga larga. Yo, sinceramente, nunca he llegado a comprarme una equipación así porque yo nunca utilizo una equipación de manga larga. Estas equipaciones en verano son infumables, no te las puedes poner porque hace mucho calor y luego en invierno una equipación de manga larga te sabe a poco porque en invierno hace mucho frío. Entonces, esto la gente no suele comprarlo pero es cierto que en campo las equipaciones con esta versión long sleeve se ven de locos y muchos jugadores ven oportuno utilizarla. Por ejemplo, en el Atlético, en mi equipo, Morato utiliza la equipación versión long sleeve y Antoine Griezmann también la tiene de manga larga. Entonces, esto en campo se ve de locos y también la veremos en Boca con esta versión de manga larga adaptándose a la local y también a la alternativa porque esto es lo de Boca hecho por las días para esta próxima campaña. Hay alguien que ya las tiene en su casa, que ya las ha fotografiado y que me hace apreciarlas con esta imagen tan buena en la cual se ven ambas equipaciones a la vez. Y te lo juro que en esta imagen estoy muy contento con lo que veo porque la local, que era la que más cojaba para mí, se ve de puta madre. En estas equipaciones vemos la temática nueva y por tanto hay lugares amplios por aquí y por aquí y también cuernos en la zona inferior. Aunque en ambas equipaciones los lugares de arriba se disimulan. En la local ponen el azul también aquí, aquí, para disimular este detalle carácterístico de la temática y luego ya en la segunda también disimulan estos lugares de arriba poniendo en ellos el blanco. Aquí blanco, al igual que aquí y por tanto nos aprecia este lugar que por ejemplo sí que se ve en esta alternativa del arsenal. Vamos primero a la primera porque en esta primera han hecho algo histórico y en este caso lo han hecho en la zona horizontal. En esta anterior vimos lo más histórico aquí y también aquí. Aquí vemos algo normal con amarillento pero ahora lo más histórico se pone en esa zona que antes tenía normalidad en esta equipación anterior porque aquí solamente ponen el azul ahora mismo, aquí también pero luego ya en esa zona horizontal ponen un amarillento oscuro y también un amarillento más clarito para poner un graficazo que a mí me parece diagonal. Hay líneas diagonales con amarillento oscuro, también con amarillento clarito y van todas ellas hacia abajo. Van por aquí hacia abajo, por aquí hacia abajo y se juntan las claritas con las claritas y las oscuras con las oscuras en este tramo céntrico. Aquí no hay junte, aquí tampoco pero luego se junta una clara con otra clara en esta ubicación y también una oscura con otra oscura en esta misma ubicación. Aquí no hay junte, aquí tampoco pero aquí sí y esto obviamente es lo más importante de esta equipación. Amplían el logotipo, lo ponen con mayor tamaño en la zona derecha y luego ya en la zona izquierda ponen este escudo normal, con ese estilo habitual. El logotipo con el mismo tamaño que el escudo ahora debido a esa actualización son iguales y luego vemos un cuello con amarillento azulado y amarillento y las seis rayas con color amarillento al igual que también vemos con este color los cuernos. A mí la equipación fea no me parece pero lo que no me gusta nada tío es encontrarme, como bien he dicho en el vídeo, esa equipación con que el gráfico no se continúa ni aquí, ni aquí, ni aquí y ni aquí. ¿Por qué? Porque a mí el gráfico me parece espectacular, es un gráfico diagonal con dos amarillentos que podría haberse puesto también en los cuernos. Imagínate los cuernos con dos amarillentos, podrían haber puesto ese cuerno como lo han puesto pero poniendo en él un color amarillento oscuro y también partes con un color amarillento clarito. Sería espectacular pero al no hacerlo la equipación no me gusta mucho. Es la versión de gama alta y por tanto vemos partes horizontales en este lugar derecho porque fijaros en este zoom. Esto se ve de esta manera porque siempre se verá así en la versión de gama alta. Son cositas de la marca Díaz, es una tecnología nueva que se pone en este lugar y también por ejemplo en este y que nos hace apreciar como partes horizontales en este apartado y también por ejemplo en este. Esto quiere ser un estado bastante igual pero la equipación fea no es pero podría ser mucho mejor y la que a mí más me maravilla es la segunda porque en ella han hecho algo muy similar a esto de Gales. Siempre Adidas en esta nueva temporada pone los cuernos con solamente un color como ya no hemos visto en esta primera equipación pero ahora en Boca en esa segunda como bien también hicieron en Gales en este equipaje local han querido hacer algo nuevo en estos cuernos y poner en ellos dos tonos de color. Han puesto el cuerno con amarillento pero es que luego en los lados hay mucho azulado. Vemos el azul por aquí y por aquí entre medias el amarillento y también pasa lo mismo en este cuerno derecho que en este caso no se aprecia mucho pero en él veremos también el amarillento y el azulado. Esto queda locos y eso insisto tiene que ver con esto de Gales que también se pondrá en Boca en esta próxima segunda equipación. También versión de gama alta por tanto etiqueta nueva en la zona derecha con ese estilo rectangular y a mí tío lo que más me encanta es que aquí aquí hay amarillento y azulado y también pasa lo mismo por ejemplo en este cuello y también por ejemplo en estas tres rayas porque en las rayas han puesto lo mismo que en estos cuernos. Hay azulado, amarillento y azulado y en las rayas han puesto dos con el azul y una la céntrica con amarillento. Esto me encanta pero la putada y lo que no me gusta mucho es que ahora mismo en este logotipo únicamente han puesto color azulado. Y Sergio, ¿tú qué quieres ver en este logotipo? Pues quiero ver el detalle céntrico, la raya del medio con también color amarillento porque aquí hay amarillento en el centro, aquí igual, aquí en esta parte horizontal que lo mencioné también vemos lo mismo y luego en el cuello también hay amarillento en la zona céntrica y en las tres rayas también han puesto amarillento en la zona céntrica. Entonces esto podría haber hecho que Adidas viera oportuno haber agregado la raya céntrica con amarillento pero al no verla así con amarillento la equipación me tiraría un poquito. Vemos el sponsor fuera de esta parte horizontal y veo fuera de ella básicamente porque no es un lugar muy adecuado para poner este sponsor. Lo quieren sacar fuera, aquí en la primera lo ponen dentro pero ahora en la segunda lo ponen fuera y lo ponen fuera porque esta parte no da para poner el sponsor dentro. En esta parte también hay partes horizontales con color azulado, una parte interna con amarillento y a mí esto me parece espectacular porque Boca, quieras o no, ha copiado un poquito a Gales y ha copiado esta selección para poner un detalle así en los cuernos que ahora mismo presentan dos tonos de color como nunca antes ha pasado en ningún equipo argentino. Esto no pasará en ninguna entidad argentina y solamente pasará en Boca en esta segunda equipación. Al verlo alucino y a mí te lo juro que este lanzamiento me encanta, me parece espectacular y al verlo de forma conjunta con esta versión de manga larga es incluso mejor sobre todo porque la equipación obviamente ocupa más ya que presenta más tela en las mangas largas y ya que nos hace apreciar por ejemplo en esta alternativa las tres rayas continúan hasta la zona inferior porque aquí hay tres rayas y luego tras este apartado blanquecino para poner logotipos y parcher de las competiciones también se prolongan estas rayas y llegan hasta abajo. Así que nada, la segunda es obviamente mucho mejor que la primera pero la primera, aunque yo pondría también gráficas de los cuernos, no es ni mucho menos fea y va a lanzarse en breves junto a esta próxima segunda equipación. El año pasado presentaron la primera equipación en agosto y luego ya cerca de septiembre presentaron la segunda o la primera se lanzó en julio y luego ya la segunda en agosto, no lo sé pero espero que en esta temporada próxima vean oportuno presentarlas a la vez porque ese lanzamiento si se hace de forma conjunta sería mucho mejor y mucho más bonito porque las dos a la vez quedan mejor que cada una por su sitio. Así que nada, Boca presentará ese equipaje local y también esa alternativa y ya están por goles Sergio comentadas, explicadas y bien vistas porque en esta imagen se ven de locos, de puta madre. Ha sido un placer, muchas gracias por irme, muchas gracias por el amor y gracias a la gente que me sigue porque ya por ello estamos muy cerca, pero muy muy cerca de ser por goles Sergio nada más y nada menos que 24.000 suscriptores, tío. Ojalá pronto seamos esta gran cantidad de gente ojalá pronto seamos 24.000 personas y ojalá Boca con esto os enamore porque a mí es cierto que en este caso la equipación local me gusta mucho más que antes y al verla con esta versión non-sleeve gana mucho. Así que espero vuestros comentarios, vuestro amor al vídeo que lo compartáis con vuestra familia para que también opinen de sus equipaciones y que me sigáis para que pronto seamos 24.000 personas en YouTube. ¡24.000 personas, tío! ¿Cuántas son, eh? 24.000. ¡Qué sueño tan cerca de hacer solaridad! El de ser 24.000. Hasta la próxima, gracias por hacer lo posible. Os quiero mucho. ¡Chao!